Trágica muerte tuvo un joven de 24 años en Atlixco. Según algunos testigos, se había peleado con dos personas y después de irse, estos sujetos regresaron, lo balearon y huyeron en una camioneta. Eso en Atlixco, en Izúcar de Matamoros, otras dos personas fueron asesinadas con armas de fuego. Una muy cerca de un baile sonidero y la otra a un costado de una gasolinera. Un hombre que tenía la intención de arreglar una luminaria, es lo que dijeron los testigos, perdió la vida electrocutado allá en Tehuacán. Los ladrones ahora ya no encienden los coches para robárselos porque los desaparecen en pujones y no solo autos, también motos. Este es otro caso de maltrato laboral y se dio en el Hospital Regional del Issste, aquí en Puebla. En este video quedó grabado como un médico es tratado por uno de sus compañeros de trabajo. Piden que se investigue este caso. Inservible, así quedó un auto deportivo de esos que son caros en el Boulevard Esteban de Antuñano. Iba como loco y terminó embarrado en la barrera de protección.